Música Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Les anuncio el Santo Evangelio según San Luca, capítulo 8, versos del 4 al 15. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús y al ir pasando por los pueblos, otros más se unían. Entonces él les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer, estos lo ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el ciento por uno. Dicho esto, exclamó el que tenga oído para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos qué significa esta parábola. Él respondió a ustedes se les ha conseguido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio a los demás solo en parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto. La semilla es la palabra de Dios. Los que cayeron en el camino representan a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se las lleva en sus corazones. Para que no crezcan ni se salven. Los que cayeron en terreno pedregoso representan a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Los que cayeron entre espinos representan a los que escuchan la palabra, pero con los afanes de la riqueza y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Los que cayeron en tierra buena representan a los que escuchan la palabra, la conservan en su corazón bueno y bien y dispuesto a dar fruto por su constancia. Palabra del Señor. Bueno, queridos fieles, he aquí de entre ustedes a propósito para decirles de que la riqueza es un don de Dios, pero no es la única cosa importante en la vida de los seres humanos, por lo que el apóstol San Pablo le aconsejaba a Timoteo, hablándole de que la verdadera riqueza es la fe en Dios, ya que la fe en Dios dará al ser humano la esperanza y también el propósito de la vida, tal como se narra en la primera carta del mismo apóstol San Pablo al Timoteo, capítulo 6, versículo de 13 al 16. Jesús de Nazaret enfoca la importancia de la fe con la semilla de la palabra de Dios. Según Jesús, la semilla de la palabra de Dios es fértil, pero solo da fruto en tierra fértil, y por tanto no basta con escuchar la palabra de Dios, hay que ponerla en práctica. Así declaró Jesús de Nazaret a los seres queridos aquí en la tierra, tal como se narra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo de 4 al 15. Bueno, a continuación, Hermenéutica Bíblica nos ofrece para el día sábado de hoy el tema sobre la importancia de la receptividad a la palabra de Dios. Hermenéutica Bíblica enfoca la enseñanza de Jesús y reveló la verdad de que la semilla representa la palabra de Dios y la tierra representa el corazón de las personas. Hermenéutica Bíblica aseguró, además de que la palabra de Dios es poderosa, pero solo puede dar fruto en un corazón que está abierta o abierto a ella. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abre Señor mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo, ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados, y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo Señor nuestro. Amén. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. La Anunciación del Ángel a la Virgen María y la Encarnación del Hijo de Dios Entonces María dijo, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios escoge por Madre María una jovencita de Nazaret, pura, santa, humilde y adornada de todas las virtudes. Que poco caso hace Dios de las grandezas humanas. Procuraré ser limpio de corazón para agradar a Dios. Mantendré mi pureza y me impondré una fecha fija para mi confesión sacramental. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Al estar en tu presencia, mi alma se goza tanto en ti. Pues se encuentra en comunión perfecta, que al instante proviene de ti. Por el resto de mi vida, Señor siempre serás. Tú, el primero, el más especial, el único dueño de mi corazón. Tú, el primero, el más especial, la luz que alumbra mi alma hoy. La visita de María Santísima a su prima Isabel. Y María entrando en casa de Zacarías, saludó a Isabel. María estuvo tres meses en casa de su prima. Y a pesar de que era madre de Dios, sirvió a Isabel como una diligente empleada. Prometo ayudar a mis semejantes. Siempre que pueda, tanto en lo espiritual como en lo material. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como que le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como que le canto y me puede oír. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el portal de Belén. Y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en su pesebre. Jesús nos da un ejemplo de humildad contra la vanidad y soberbia de la vida. De pobreza contra el hambre insaciable de riquezas. De mortificación contra el desmesurado afán de delicias. Prometo llevar con resignación las penas, incomodidades y tribulaciones que debas sufrir. Por amor a Jesús que quiso sufrir por mí desde el momento de su nacimiento. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llénere de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénere de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénere de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénere de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénere de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénere de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénere de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénere de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénere de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénere de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Es hora de alabar a Dios Es hora de glorificarle Es hora de decirle te amo Es hora de invocar su nombre Es hora de alabar a Dios La purificación de María Santísima y la presentación de su Hijo en el Templo de Jerusalén María y José llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor ¿Por qué nos excusamos con tanta felicidad cuando se trata de cumplir con nuestros deberes? Cumpliré con mis obligaciones y rebeldía, considerándome criatura de Dios Acataré las leyes de la Iglesia de Jesucristo a la que pertenezco Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy el pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos María, Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente a las más necesitadas De tu misericordia Amén Hoy Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarte Hoy Señor Jesús Con tu poder Con tu poder Puedes cambiarme Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Líbrame del mal Líbrame del mal Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad María y José María y José encuentran a Jesús en el templo después de tres días Después de tres días lo encontraron en el templo Sentado en medio de los doctores La Sagrada Familia fue al templo según su costumbre ¿Tenemos nosotros esta costumbre de ir al templo por lo menos los días mandados? Encontraron a Jesús en el templo donde se quedó para demostrar que los hijos tienen voluntad de seguir su vocación Y que los padres no deben oponerse a ella Guardaré siempre el respeto al templo, casa de Dios Procuraré ayudar a los demás a tener devoción a la iglesia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señor Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Por las intenciones del Santo Padre Rezaremos un Padre Nuestro Un Ave María Y un Gloria Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios te salve María Hija de Dios Padre En tus manos Encomendamos nuestra fe Para que la ilumines Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Madre de Dios Hijo En tus manos Encomendamos nuestra esperanza Para que la ilumines Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo En tus manos Encomendamos nuestra caridad Para que la inflames Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Templo y Sagrario De la Santísima Trinidad Virgen concebida Sin culpa original Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Reina Y madre De misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijo de Eva A ti suspiramos Y miendo Y llorando En este valle De lágrimas Hea pues Señora Abogada Nuestra Vuelve A nosotros Esos Tus ojos Misericordiosos Y después Y después De este destierro Muéstranos A Jesús Fruto bendito De tu vientre O clementísima O piadosa O dulce Siempre Virgen María Ruega Por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos De alcanzar Las promesas De nuestro Señor Amén Oremos Te rogamos Señor Que nos concedas A nosotros Tus siervos Gozar De perpetua Salud De alma Y cuerpo Y por la gloriosa Intersección De la bienaventurada Virgen María Seamos librados De la tristeza Presente Y disfrutemos De la eterna Alegría Por Cristo Nuestro Señor Amén